La reforma migratoria crearía trabajos y ayudaría al crecimiento de nuestra economía. Los inmigrantes tienen 30% más de probabilidades de iniciar un negocio en este país que los no inmigrantes. Y el 7.5% de inmigrantes trabajan por cuenta propia. Si este poder tenemos en la economía, imagínate el poder que tiene nuestro voto. ¡Gracias!